Hoy se presenta en este segundo día de Fitur 2018 la Copa de Ibi, un acto muy importante y lo sabe todo el mundo, porque si hablamos de turismo es un enclave más bella para todas las gestiones. Aquí también ha venido el director de Puente Romano. Se va a desarrollar la jornada que en un instante vamos a saludar, pero tenemos al señor Santana que está aquí también esperando ya este momento de presentación y él sabe más que nadie la importancia de turismo, ya que usted ha viajado por todo el mundo y sabe que Marbella es un enclave genial para desarrollar una Copa de Ibi o cualquier acto. Bueno, yo soy un enamorado de Marbella porque yo fui con un contrato con Puente Romano por un año y llevo 37. Eso quiere decir lo que me gusta la ciudad, me gusta mucho la gente que vive allí y realmente una de las ilusiones que yo tenía era intentar traer la Copa de Ibi a Marbella, donde el público sabe lo que es un torneo de tenis tan importante como la Copa de Ibi. Además, vendrán muchísimas personalidades también del mundo del tenis, que usted los conoce a todos, ¿no?, prácticamente. Sí, desgraciadamente los mejores tenistas españoles están jugando en Australia, pero eso no quiere decir que para nada en absoluto le vaya a quitar su sitio de la Copa de Ibi a Puente Romano y a la ciudad de Marbella. Bueno, una de las copas más célebres de la Copa de Ibi vendrán también por verle a usted, que sabe que está en Marbella y usted va a estar presente, ¿no?, en todo el acto. Por supuesto, soy parte del comité de organización de lo que es la Copa de Ibi. Para mí es un gran placer poder ofrecer a la gente que vea lo que es la organización, tanto dentro como fuera, de la Copa de Ibi. ¿Cómo ve usted el turismo en Marbella? Bueno, ha pegado un salto muy grande en los últimos meses. Yo creo que es muy importante saber que la gente respeta mucho una ciudad como Marbella, como San Pedro, todo lo que conlleva la organización con el Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a ver esta presentación que va a tener lugar en breves momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra visita.